El presidente turco afirmó el miércoles que un espíritu de fascismo desbocado recorre Europa. Recep Tayyip Erdogan renovó sus denuncias sobre la discriminación que sufren las minorías étnicas y los musulmanes en el viejo continente, un trato que el dirigente islamo-conservador compara con el que el régimen nazi dio a los judíos en el pasado. El mandatario ya había formulado acusaciones de este tipo contra Alemania y Holanda después de que los dos gobiernos prohibieran mítines electorales turcos en su territorio. En pleno desarrollo de los comicios generales en los Países Bajos, Erdogan señaló a la Haya de ser responsable de la masacre de Srebrenica, perpetrada en 1995 por fuerzas serbias contra 8.000 bosnios musulmanes en el enclave que estaba bajo protección de cascos azules holandeses.